Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davian. Bienvenidos a un episodio especial. El día de hoy abordaremos un tema de esos que son sumamente importantes. A principios del 2020, compartí un video que se tituló ¿Por qué ya no uso tarjeta de débito? Y hoy, casi un año y medio después, vamos a hacer la actualización, pero en este canal de finanzas, donde ya saben que la economía conductual es uno de los ejes de contenido de este canal. Ya ven que ahora se pusieron de moda las tarjetas de crédito de metal. Bueno, pues quiero aprovechar este símbolo, el metal, precisamente para hacer una analogía. Miren, les voy a mostrar lo que para mí es una tarjeta de crédito. Esta para mí es una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito puede ser una gran herramienta si se utiliza bien, si se tienen los conocimientos no solamente financieros, sino también la inteligencia emocional para utilizar esto, que puede ser una gran herramienta. Con esto podemos hacer grandes platillos, pero en las manos equivocadas, esto se puede convertir en una arma, en una arma que nos puede quitar la tranquilidad, que nos puede quitar la capacidad de dormir tranquilos, que nos puede restar de una manera muy importante nuestra libertad y que incluso podría darnos grandes problemas legales. Así que veamos los dos lados de la moneda. ¿Sigo yo utilizando tarjetas de crédito? La respuesta es sí, porque afortunadamente ya aprendí la lección. Yo soy una de esas personas que utilizó una tarjeta de crédito como un arma, porque yo era prácticamente un chimpancé utilizando estos plásticos y desde luego me metí en muchos problemas. Se los puedo decir abiertamente. El uso de las tarjetas de crédito, el mal uso de las tarjetas de crédito me generó un trauma, que no quiero volver a repetir, punto. Pero no porque me haya caído del caballo una vez, significa que voy a dejar de galopar. No, al contrario, me caigo y me levanto. Eso sí, me costó un par de años levantarme de esta situación, levantarme de las grandes deudas que yo tenía con tarjetas de crédito, pero aprendí a resolverlo. Aprendí a salir de esas deudas. Afortunadamente podemos negociar nuestras deudas de tarjeta de crédito con los bancos a través de una reestructura o de una quita. Eso lo decides tú. Al poco tiempo sané mi estado crediticio y ahora sí me ofrecieron nuevamente una tarjeta y desde luego me preparé para usarla. Y esto es algo de lo que no sucede regularmente. Nos entregan en nuestras manos estos poderes, no nos preparan, no nos entrenan para hacer uso de eso. Y eso es bastante complicado. Así que aprendí y aprendí por la mala a utilizar una tarjeta de crédito y desde entonces la conservo. Pero aquí viene uno de los requisitos importantes. Si vas a utilizar una tarjeta de crédito, la regla número uno de finanzas personales es debe ser totalero. Totalero. Si no puedes ser totalero, entonces definitivamente las tarjetas de crédito no son una opción viable para ti. No las utilices. Te puede ir muy mal. Ser totalero significa no pagar los mínimos jamás. Todo lo contrario. Debes de pagar el total para no generar intereses cada uno de los meses sin retraso. Ahora sí, te voy a decir por qué sigo utilizando tarjetas de crédito. Bueno, punto número uno. Me ayuda a generar riqueza porque yo aprovecho pagar con mi tarjeta de crédito activos, inversiones que me generan dinero y siempre lo hago después del corte. Entonces tengo 45 días en total para liquidar lo que yo utilicé en ese periodo. Y así no es el banco el que está moviendo mi dinero. Es al revés. Soy yo el que, como popularmente se dice, está jineteando el dinero del banco. Y esta es una gran ventaja. El segundo punto es muy importante para mí porque utilizando tarjetas de crédito protejo mi dinero. Ese que está en mis cuentas bancarias. Yo a la calle procuro jamás salir con tarjeta de débito bajo ningún concepto por ningún motivo. Solamente salgo con una tarjeta de crédito y además un crédito reducido, limitado, protegido y con seguro. Y si te preguntas por qué es más seguro un plástico que el otro, bueno, porque el plástico de crédito es dinero del banco. Por lo tanto va a ser extremadamente cuidadoso con ese dinero. La siguiente razón por la que utilizo tarjeta de crédito es que la tarjeta de crédito me permite el acceso a ciertos servicios que la tarjeta de débito no o es muy difícil encontrarlos. Como por ejemplo alquilar un auto y en algunos pagos en línea donde con el débito simplemente no puedo pagar a menos que sea tarjeta de crédito. Y la última razón que para mí fue muy importante hace algunos años, se los voy a decir con total honestidad, hoy me da lo mismo y es el historial crediticio. A mí hoy te puedo decir me importa un rábano el historial crediticio. Hoy cuento con los medios para responder por mí mismo. Y ahora que te compartí las razones por las cuales sigo utilizando tarjeta de crédito, te voy a compartir el lado B. Y este estoy seguro que no te va a gustar absolutamente nada. Se ha demostrado a través de muchos estudios que la tarjeta de crédito limita la racionalidad en la toma de decisiones. Esto traducido en palabras comunes y corrientes significa que con la tarjeta de crédito podemos gastar más, que somos más irracionales. Y hay muchos ejemplos y muchos estudios y algunos experimentos donde abordan situaciones cotidianas para demostrarlo. Y una de ellas es un estudio que se realizó en una cena en donde las personas celebran un momento importante. Cuando las personas utilizaron efectivo fueron más mesurados porque existe en psicología algo que se llama vinculación. Cuando tú haces una erogación con efectivo, hay una vinculación al objeto que en este caso se está desprendiendo de ti. Hay una disminución y al haber una disminución sientes que hay una pérdida. Sin embargo, cuando celebraron con tarjeta de crédito, esto no sucedía porque la vinculación no existe. Entonces no sientes que hay ninguna pérdida. Y ahí es en donde le damos más importancia a los beneficios. Cuando pagamos con tarjeta de crédito, solamente nos concentramos en los beneficios y desvinculamos el dolor y la pérdida. Esto es impresionante. Fíjate nada más. Cuando pagas con tarjeta de crédito, te desvinculas del dolor y de la pérdida y solamente observas los beneficios. Así que aunque sepas que la cuenta es cara, al pagar con tu tarjeta de crédito, dices bien valió la pena. Por lo tanto, como ya vimos, son tres motivos psicológicos los que provocan que gastemos más cuando lo hacemos con tarjetas de crédito. El primero es que nos desvinculamos del dolor y de la pérdida. Y la segunda es que nos centramos exclusivamente en los beneficios cuando lo hacemos a través del crédito. Y de hecho, esto nos vincula a la razón psicológica número tres, que es que pagar con tarjeta de crédito hace que la compra sea increíblemente más fácil. Y esto lo hacemos porque con tarjeta de crédito, como no nos duele, como estamos desvinculados del dolor, lo hacemos casi inmediatamente y sin pensar. Ya no existe la premeditación. Lo hacemos de manera impulsiva y esto obviamente va a provocar que gastemos mucho más. Y sobre todo si nos ponen la tentación, que son estas golosinas impresionantes que se llaman la gratificación inmediata, traducida en meses sin intereses, vamos a morder inmediatamente el anzuelo y vamos a ser increíblemente felices. Porque ahí viene el sesgo de confirmación. Porque la vamos a justificar con el argumento de que son meses sin intereses. Lo cual en algunos casos es un verdadero argumento. Pero en otros casos simplemente va a ser un disfraz. Y la diferencia radica en lo que estamos comprando. Cuando estamos comprando activos que nos generan más dinero, fabuloso. Pero si no estamos comprando lo que necesitamos, sino cosas que no le aportan nada a nuestra vida, ahí sí es un disfraz financiero. Y ahora sí, aquí ya tienes la actualización de este tema escabroso. Debes tener sumo cuidado con las tarjetas de crédito. No solamente necesitas tener inteligencia financiera, necesitas estar estable emocionalmente. Así que voy a darte una recomendación honesta. Si tienes suficiente dinero, dinero de sobra, entonces puedes utilizar una tarjeta de crédito donde incluso el monto más elevado que puedas pagar al mes represente un 10% de lo que tú ganas al mes. Para que puedas ser totalero. De lo contrario, abstente de usar una tarjeta de crédito. Y aprende poco a poco a gestionar esto. Porque sinceramente una tarjeta implica un gran riesgo. Y así es como ha llegado el momento de despedirme. Mi nombre es César Davian y nos vemos en el siguiente episodio de Freedanzas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.